El peronismo en sus diversas etapas históricas siempre tuvo una conducción que fue cambiando con el tiempo. El quinerismo desde hace ya 20 años que conduce el peronismo y lo colonizó porque aplicó un método que le decía recién lo del año 2008, conflicto con el campo, se vio claramente que tiene una faz autoritaria, tiene una faz feudal de manejar las cosas. Y se ocupan siempre de querer controlar el aparato nacional del peronismo más que lo que pasa en las provincias individualmente. Por eso no es casualidad que el quinerismo como gobierno nacional esté mal en casi todas las provincias, pero los gobernadores están bien, concedidos por la sociedad. Porque el quinerismo lo que quiere es las listas nacionales para seguir manejando el poder ejecutivo nacional haciendo base en el conurbano bonaerense. Esa fue la estrategia que se dio el quinerismo y es cómo logró colonizar al peronismo. Y me parece que es hora de que el peronismo se saque de encima esa colonización que le ha hecho el quinerismo buscando una alternativa diferente.